Presentemos nuestra declaración de bienes y demostremos que lo que tenemos lo hemos obtenido legalmente. Sometámonos inclusive a un estudio antidoping para demostrar que somos personas sin adicciones e inclusive sujetémonos a un detector de mentiras para demostrar que somos honestos y que hablamos con la verdad. ¿Qué es la necesidad de presentar de cara a la sociedad nuestras declaraciones patrimoniales para que la gente sepa el origen de nuestros recursos y si están relacionados con los ingresos que hemos venido obteniendo en los cargos públicos que nos hemos desempeñado? Y planteé también la idea de hacernos un estudio de antidoping con el ánimo de mostrar ante la opinión pública si quienes aspiramos no tenemos adicciones. Yo no lo hago con el ánimo de molestar a nadie, pero sí lo hago con el ánimo de que la gente sepa quiénes vamos y quiénes aspiramos a gobernar. Y este tema, el tema de las adicciones, es un tema fundamental. Se ha convertido en un cáncer de la sociedad. Todos estamos preocupados por el tema. No nos gusta que los jóvenes caigan en las adicciones y los que gobernamos tenemos que dar el primer paso. Por eso estamos el día de hoy acá en los laboratorios Galindo, en presencia del notario Castillo, donde él dará fe de que sí me realicé el estudio y en su momento, cuando tengamos los resultados, pues los daremos a conocer a la opinión pública a través de nuestra página de internet y a través de los medios de comunicación. Soy el químico Alejandro Galindo Méndez, estamos en Laboratorios Galindo. La prueba que se va a realizar es el perfil antidoping. Es una prueba que la técnica es ELISA, se realiza en orina y consiste en seis elementos, lo que es la benzodiazepina, cocaína, marihuana, anfetaminas, opiáceos y benzodiazepinas. Esta prueba se realiza en aproximadamente una hora, desde que se recolecta la muestra, se identifica y se procesa. Alfredo Castillo y Colmenares, notario público número 25 del estado de Oaxaca. Vine aquí a los laboratorios Galindo a certificar a solicitud del licenciado Gavino Cue Montiagudo la realización de un examen antidoping que le va a practicar la química Lilia Karen Bautista. Este examen, como una prueba de orina, van a dar a conocer los resultados. Bueno, el objetivo de la prueba es para ver que no tiene ninguna adicción, ¿no? Voy a dar fe del resultado. El candidato Gavino Cue dio cumplimiento a uno de sus cuatro compromisos que se refiere a la prueba antidoping. El método de la prueba es inmunoenzimático por cromatografía, también conocido como ELISA, como se comentó en el video. Se analizaron seis analitos que son cocaína, canabinoides, benzodiazepinas, anfetaminas, metanfetaminas y opiáceos. El resultado de las seis determinaciones fue un resultado negativo y como se mencionó hace rato, la prueba se realizó en orina. ¿Hago entregado el resultado del licenciado para un vestido comunales? Gracias. 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 Gracias.